bienvenido querido amigo a la lectura y comentario de mateo 3 en el plan reavivados por su palabra hoy predicación de juan el bautista en aquellos días vino juan el bautista predicando en el desierto de judea y diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado pues este es aquel de quien habló el profeta isaías cuando dijo voz del que clama en el desierto preparad camino del señor enderezad sus sendas y juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre y salía a él jerusalén y toda judea y toda la provincia de alrededor del jordán y eran bautizados por él en el jordán confesando sus pecados al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo les decía generación de víboras quien los enseñó a huir de la ira venidera hacer pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos a abraham tenemos por padre porque yo os digo que dios puede levantar hijos abrán aún de estas piedras y ya también el hacha está a la puerta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene tras de mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo él os bautizará en espíritu santo y fuego su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará entonces jesús vino de galilea a juan al jordán para ser bautizado por él más juan se le oponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí pero jesús le respondió deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia entonces le dejó y jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al espíritu de dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia el capítulo 3 de mateo nos presenta en escena a juan el bautista juan el bautista de manera particular emprendió el camino que habría de abrir el sendero para la llegada del mesías del ministerio de jesús juan predicó un mensaje de arrepentimiento las personas eran invitadas a amar el evangelio de todo corazón a apartarse de sus malos caminos y aceptar el verdadero mensaje de salvación pero justo en la escena juan bautizando predicando el evangelio apareció jesús y jesús solicitó solicitó ser bautizado por juan juan no se sentía digno de hacerlo pero era necesario que nuestro modelo y ejemplo nos diera un ejemplo digno de imitar jesús no necesitaba ser bautizado pero jesús lo hizo para darnos ejemplo y la evidencia bíblica nos presenta que cuando jesús descendió del agua el señor se manifestó y entonces descendió el espíritu santo como paloma y se puso sobre él y se escuchó una voz desde los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia jesús confirmó delante de los ojos de aquellos espectadores que estaba investido de la gloria celestial a partir de ese momento el mesías fue realmente el mesías ungido a través de la ceremonia bautismal que cumplía el tiempo profético que había de iniciar el ministerio de jesús en el propósito del plan de salvación que dios te bendiga querido amigo y que sigamos cada día aprendiendo de la palabra de dios a través del plan reavivados por su palabra